Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa ni un solo centavo, ni un solo día. No debemos, seguimos pagando, sin problemas. ¿Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando? Es un tema político. Ellos dicen que en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos, hermanas y hermanos. Esa es la razón por la que nos andan disminuyendo calificación de riesgo y los otros se ponen felices de que nos disminuían calificación. ¿Quiénes son los culpables entonces? Los que no aprueban los créditos. Los que no quieren desarrollo y obras para el pueblo boliviano. Es muy importante que entendamos lo que está pasando. Porque esa gente después va a venir a pedir el voto del pueblo boliviano. Como lo han hecho. Porque hay que decirlo también con claridad. Aquí tenemos varios diputados, asambleístas nacionales. No todos cumplen su labor en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay gente que boicotea. Hay gente que no aprueba. Hay gente que parece que no entiende por qué ha ido a la Asamblea a aprobar los créditos. Pero hay patriotas también. Tenemos diputados y senadores patriotas que están haciendo el esfuerzo. Y se quieren de la ayuda del pueblo boliviano organizado para que vayamos y resolvamos esos problemas, hermanas.